Agenda Universitaria Agenda Universitaria Lic. María Teresa Leyva Nava, Coordinadora de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres del Altiplano. Venimos con el objetivo de dar una plática que va encaminada a prevenir la violencia en las mujeres. Y se trata sobre la publicidad y cómo se convierten las mujeres en un objeto y cómo evitarlo y cómo cambiar esa visión. Y analizarlo sobre todo en videos, en publicidad y en toda clase de lenguaje simbólico para poder así cambiar esta cuestión y hacer más igualitaria el trato de las mujeres y los hombres en cuanto a mercadología. Buenos días, yo soy la licenciada Blanca Estela Rivera Avalos. Venimos de la Unidad de Atención Integral de la Mujer. El tema que impartimos hoy fue tratar de ver la violencia de género, cómo la mujer ha sido a través de los años opacada, por así decirlo. Tratamos de que esto se prevenga, se erradique, si así fuere. Y tratamos de que los hombres también tomen conciencia de todas las situaciones que venimos pasando, las incomodidades que tanto la mujer, igual en algún momento de su vida los hombres han llegado a pasar. Probablemente nosotros les hacemos mucho énfasis de que el hombre trate de empezar desde su casa, que recuerden que tienen hermanas, que vienen de una madre, que es una mujer, que recuerden que el faltarle al respeto a una mujer en la calle, pues ellos deben de ser conscientes que también a su hermana, a su mamá, en algún momento de su vida se lo pueden llegar a pasar. Entonces hacerles ver que también en casa ellos pueden empezar a ayudar, que no por ser hombres, no dejan de ser hombres, perdón, por levantar un plato, por barrer, por recoger, por ayudar en las labores del hogar. Eso no quita el que ellos sean hombres. Antes, al contrario, ayuda a que esta estabilidad social vaya a la par de que la mujer y el hombre pueden ser iguales. Agenda universitaria Agenda universitaria